Se llama contratiempo y se utiliza para bulería, ¿vale? ¿De soleá a bulería o de alegría a bulería? Vamos a decirlo, una y... ¿Vale? Grabamos a mi primero, grabamos a mi solo, ¿vale? Una y... Derecho y... Muy bien, derecho y... Muy bien, derecho y... Ese... Muy bien, derecho y... Venga pelita, venga pelita, venga pelita, venga pelita, que lo siento yo. Ven a penita, ven a penita, ven a penita, que lo siento yo Ven a penita, ven a penita, ven a penita, que lo siento yo Ven a penita, ven a penita, ven a penita, que lo siento yo Ven a penita, ven a penita, ven a penita, ven a penita Ven, 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 que lo siento yo, ven, 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 ¡Venga feliz! ¡Venga feliz! ¡Venga feliz! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Anda, anda! ¡Vale! ¡Vale! que me sigan, me sigan, no me sigan ¡Ale! 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 ¡Ale!